...muy fuerte contra el jefe de gabinete, ha ido el secretario gremial, precisamente David Marconi, ha dicho que es mentiroso, soberbio, están pidiendo que el Ejecutivo se reúna, les dé un espacio y no que solo hagan declaraciones mediáticas, pero bueno, queremos saber cómo es la situación hoy de este conflicto que tiene a distintas áreas municipales con paro de actividades. Por ello recibimos ahora al jefe de gabinete, Oscar Terucci, que nos atiende muy amablemente, Oscar, bienvenido a Informadísimas, a la radio y al canal del ECO. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto. Gracias, gracias por atendernos. Un ambiente caldeado, Oscar. Está caldeado, claro. Sí, hay declaraciones del secretario gremial, también del secretario general del sindicato que apuntan a que el Ejecutivo está tratando de instalar una especie de riña intrasindical y que más allá de eso no está atendiendo a las verdaderas cuestiones y hoy también Martínez Lastra dijo que el Ejecutivo no está respetando el convenio colectivo. A ver, ¿cuál es el estado de situación? Bueno, ustedes saben que nosotros, digamos, hemos tomado en el marco de la emergencia sanitaria, allá por el mes de mayo, tomamos algunas medidas de tipo económicas internas que tenían que ver con la posibilidad de una administración sana para poder garantizar el pago de los salarios de los trabajadores, era nuestro primer objetivo, que hasta lo hemos venido cumpliendo, se han pagado los salarios en tiempo y forma, el último día hábil de cada mes. Y también, por otro lado, para poder hacer frente a estas responsabilidades que teníamos, suspendimos algunos adicionales que tenían que ver básicamente con el área de recolección y también todas las horas extras que el municipio desarrollaba. Y esto tenía que ver básicamente con que la administración y el trabajo que desarrollan las áreas del municipio se iban a ver la armada y no tenían relación a que tuviesen horas extras en ese contexto. Fundamentalmente, a partir de esa decisión, bueno, hubo problemas con el área de recolección, que fue producto del conflicto que tuvimos casi entre 45 días, un poco más, donde los trabajadores empezaron a trabajar a reglamento. Eso hizo que, bueno, surgieran distintas reuniones, inclusive, dicho del propio secretario general del gremio, manifestando que había intereses de otras asociaciones gremiales miscuéndose en los temas municipales. Digamos, esto no lo dije yo, lo dijo el propio Martín. Sí, y lo replicó hoy, sí. Con lo cual, nosotros lo que hemos hecho es resolver el problema de la recolección, resignando parte, los trabajadores resignando parte de lo que ganaban en un nuevo esquema de trabajo. Y también, con eso, nosotros no éramos ajenos de que las otras áreas también iban a solicitar alguna recomposición. Sí. Y habilitamos también la recuperación de las horas extras a partir del primero de julio, de la misma manera que el adicional de recolección. Y esto también producto de qué, de que para nosotros también era una prioridad y una incertidumbre bastante importante si íbamos a poder cumplir con el pago del aguinaldo, cosa que hemos anunciado, y ayer se lo dijimos al gremio, el municipio va a pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Ahora, Oscar, teniendo todo esto así, ya previsto, ordenado, arreglado el conflicto, a partir del primero de julio, eso ya lo habían dicho con antelación a todos estos conflictos que se vinieron desatando una vez arreglado el tema de la recolección? No, bueno, nosotros en el día de ayer, efectivamente, se presentaron acá en el Palacio Municipal, en el hall, un grupo de trabajadores municipales con bombos, redoblantes, un ruido bastante importante, pidiendo que querían que los recibiera, pues los recibí yo, con el Secretario de Gobierno. ¿De qué áreas, Oscar? Fundamentalmente áreas de servicios. Bien. Donde, bueno, se explayaron de cuál era la pretensión que tenían, no pudieron entregar ningún petitorio por escrito, sí hicieron que nos anunciaron verbalmente de que iban a hacer una presentación en el Ministerio de Trabajo, pero nunca supimos de qué característica eran los reclamos que estaban pidiendo, y la verdad que nos parecía un poco exagerado que iniciaran una medida de fuerza cuando nosotros ni siquiera hemos contestado ni que sí ni que no a la pretensión. Ahora, el Secretario Gremial dijo que lo que fueron a solicitar era un incentivo económico, ¿no? Claro. También la posibilidad de tener ellos una reestructuración teniendo en cuenta el arreglo que habían logrado los recolectores. ¿Esto no se lo plasmaron? Digo, la verdad que los recolectores, nosotros, digamos, por el servicio de recolección vamos a pagar menos de lo que pagábamos. Entonces no hay ninguna recomposición para los recolectores, no es que nosotros vamos a erogar más dinero del que veníamos haciendo, todo lo contrario, al municipio le sale menos dinero el servicio de recolección de acuerdo al arreglo que practicó. Sí, pero van a empezar a cobrar algo que hoy no lo cobraban. Claro, ahí surgió el conflicto. Sí, por supuesto. Este reconocimiento, porque no hablaban de, en realidad ayer cuando... No las escucho. Que hablaban de un reconocimiento, no querían decir que era dinero, pero sí hablaban de un reconocimiento, que en definitiva estamos hablando de dinero. Bueno, ¿cómo se enteran ustedes de lo que piden? ¿De lo qué? De lo que piden. Bueno, anoche a las 9 de la noche yo recibo una llamada telefónica de algún funcionario del Ministerio de Trabajo de la provincia, donde me manifiesta que tienen intenciones de hablar con nosotros. Yo le manifiesto que no conozco cuál es la petición de los trabajadores y que me parecía bastante intempestivo que empezara una medida de fuerza sin que la patronal conociera cuál es la pretensión del trabajador, porque difícilmente la pueda satisfacer si no se la conoce. Y también lo que le pedí anoche es que nos garantizaran la libertad de trabajo, cosa que hoy no ocurrió, porque prendieron fuego delante de los portones y cerraron todos los portones de la ex fábrica Buston donde se desarrollan las tareas de servicios generales. Sí, y hoy, perdón Oscar, y hoy a las 2 de la tarde, ¿saben qué es lo que están solicitando o todavía lo desconocen? Sí, sí, porque me dieron traslado a mi correo personal, cuando creo que debiera ser a un correo oficial, institucional. Me dieron traslado anoche, a partir de las 10 de la noche más o menos, imponiéndonos que en 24 horas tenemos que responder, porque nosotros, digamos, también es bastante llamativo. Por un lado, los trabajadores nos exigen que los recibamos, tenemos que hacer reuniones de 7 u 8 personas en este momento y el Ministerio de Trabajo solo atiende en forma virtual y no personal. La verdad que es una cosa bastante llamativa. ¿Desde el Ministerio de Trabajo decís vos que es llamativo? ¿Cómo? ¿Es llamativo desde el Ministerio de Trabajo? No, digo, porque si los trabajadores pretenden que uno los reciba en forma presencial, que me parece correcto y respetando todos los modos de distanciamiento, supongo que el Ministerio de Trabajo, que tiene delegación en Tandil, también tendría que hacer lo propio. Bien, Oscar, ¿y qué solicitan? No lo tengo presente acá, pero son todas mejores de tipo salarial y sectoriales. Ajá, mejoras salariales, sectoriales, depende el área, la dependencia, la función y la jerarquía que tengan. Sí, no lo recuerdo, sinceramente no lo recuerdo para enumerártelo. Pero bueno, nosotros en principio lo que decimos es que queremos tener la posibilidad de diálogo antes de un paro de estas características. Sí. Porque se resuelven en una mesa de trabajo. Sí, Oscar, me llama la atención el llamado del Ministerio de Trabajo anoche. Es raro, ¿no? Sí, es raro, nunca se dio esto. Llamar por teléfono a la noche, ¿para qué? ¿Qué te pidieron? Nada, me anunciaron que el sindicato empezaba una medida de fuerza a partir de las 6 de la mañana, cuando les manifesté también, que yo desconocía cuál era la pretensión de los trabajadores, me parecía bastante extemporáneo y llamativo que se iniciara una medida de fuerza en esas características y que me lo comunicaran por teléfono a esa hora. ¿Y qué crees vos? ¿Qué olés? ¿Qué crees? ¿Cómo? ¿Qué pensás vos? Porque esto nunca sucedió, que te llamen personalmente a esas horas. Sí, se ha dado. Lo que ocurre es que me parece que hay, digamos, nosotros pretenderíamos tener contacto en una audiencia conciliatoria con gente del Ministerio de Trabajo sentada en una mesa, como se ha dado siempre. Bien, pero a ver, estas reuniones, Oscar... La patronal y el Estado municipal tienen que recibir a los trabajadores, la autoridad del Ministerio de Trabajo hacen una audiencia conciliatoria vía virtual, que eso es lo que está planteado en el traslado del Ministerio, que vamos a hacer una audiencia conciliatoria virtual. Sí, bueno, son las herramientas que se han desplegado. Pero a ver, ¿por qué se ha perdido el diálogo con los dirigentes del sindicato? Porque lo que hemos visto es como polarizados los distintos reclamos, ¿no? De hecho, hoy Martínez Lastra decía que el arreglo de los recolectores turnos mañana ni siquiera ellos como dirigentes sindicales lo habían rubricado, lo habían hecho por otra parte. Usted nos contaba que se acercaron ayer intempestivamente otro grupo de trabajadores. ¿Qué está pasando con la representación gremial? ¿Han perdido el diálogo con los cabecillas? No, nosotros el diálogo lo mantenemos. De hecho, el gremio participó de muchas de las reuniones y estuvieron participando de varias de las reuniones en el sector de la recolección. Luego, yo no he participado de todas las reuniones, pero creo que en algún momento dijeron que continuáramos nosotros el diálogo con los trabajadores porque ellos se corrían de esa situación. Pero, no sé, habría que preguntárselo a los trabajadores, digamos. Nosotros hemos avanzado, lo que nos parece rara es la situación porque hemos tenido infinidad de paros, pero siempre cuando la representación estatal o la patronal, digamos, respondía a un reclamo que era insatisfactorio para los trabajadores. Y hoy no existe, no existe un reclamo puntual. No puede ni expresar si tiene posibilidades de atender ese reclamo o no. ¿Qué decís a las declaraciones de David Marconi que dijo que el municipio es recurrente y consecuente violador de normas de seguridad e higiene? Bueno, digo, que las denuncie en el Ministerio de Trabajo, no le voy a contestar a Marconi, no. O sea, a ver, no merezco su representación como secretario general o gremial, pero no, no le voy a contestar. Oscar, no quiero dejar pasar algo importante que decía y que también lo destacó Lastra esta mañana. ¿El municipio va a pagar la totalidad del salario de los trabajadores y el aguinaldo completo? Sí, sí, sí. Hasta la categoría 15, que es la categoría máxima, que es la profesional de planta permanente, hasta la inferior, que es la categoría 1, se va a pagar conjuntamente con el salario, el aguinaldo completo, el último día hábil del mes, como lo viene haciendo el doctor Ruggi desde que inició su gestión. Bien. Bien. ¿Y está previsto algún encuentro con los trabajadores que están realizando este reclamo? Espero que sí. Yo pretendería que se formalice una mesa de trabajo, como hemos tenido tantas otras, para solucionar los problemas sectoriales y salir de la cuestión de la medida de fuerza y además con la imposibilidad de que otros trabajadores que no adhieren a la medida puedan salir a trabajar, que me parece que es el derecho elemental de huelga, que algunos puedan hacer el derecho de huelga, pero también garantizar que aquellos que quieran trabajar puedan hacerlo. Bien. Oscar, por último, ¿cree que esta situación, algo caldeada, porque mañana también se van a plegar otras áreas, ¿cree que está generando como, digamos, una no muy buena negociación paritaria, que es algo que ya han planteado y que sabemos que va a empezar la negociación en pocos días? A ver, digo, en estas situaciones que se están dando, que nos toca vivir a todos en el país, hace que uno pueda visualizar lo que está ocurriendo en el sector privado y en el Estado, ¿no? En el sector privado se han perdido cantidad, miles de puestos de trabajo, con lo cual creo que la prioridad hoy es la conservación de los lugares y de los puestos de trabajo y ya hoy cobrar el salario completo ya la verdad que es un privilegio casi en el país. Con lo cual nosotros lo que sí vamos a garantizar es el pago del salario, se viene sosteniendo desde el mes de enero un bono adicional de 2.000 pesos, se va a pagar el alquinaldo en tiempo y forma y completo, mientras que otras administraciones del Estado van a pagar en cuotas, y esto me parece que tiene que ser valorado por la totalidad de los empleados. Sí, pero no hay plus para nadie, ¿no? Para ningún área. Acá creo que el sindicato ha querido poner de manifiesto como que el municipio va a erogar más dinero del que viene haciendo a la recolección y eso es mentira. Los trabajadores van a ver mermado su salario en el sector de la recolección y que es de la misma, se va a pagar en forma menos voluminosa de lo que se venía haciendo y por otro lado se van a garantizar también los cupos de horas extra para que se vayan recuperando los trabajos y las remuneraciones de otros sectores. Digamos, acá nada ha cambiado, el municipio no es Tío Rico que tiene los bolsillos llenos de plata, viene con muchísimo esfuerzo y con muchísima austeridad, viene dando respuesta y cumpliendo con todas las obligaciones que tiene. Con lo cual no tiene posibilidades de realizar mayores erogaciones que tengan que ver con su masa salarial. Lo que nosotros tenemos propuesto es poder seguir pagando el salario a todos, que no algunos pocos se vean beneficiados en relación a otros. Esa es la prioridad. Bien, Oscar, le agradecemos muchísimo este paso por la radio y por el canal del ECO, ha sido muy amable. No, les pido disculpas, sé que me han andado buscando toda la mañana, no he podido cumplir, pero bueno, ha sido una mañana bastante difícil, así que les agradezco por el aguante también. Por favor, gracias nuevamente, buenas jornadas. Muy bien, el ingeniero Oscar Terucci, bueno, pasó aquí por informadísimas con varias declaraciones, cosas que, por cierto, a él en lo personal le han llamado la atención, este llamado desde el Ministerio de Trabajo, a la tardecita noche, a su teléfono particular. Y bueno, esto creo que el punto saliente, Andrea, es no sabía qué era lo que estaban pidiendo en el día de ayer, cuál era el reclamo puntual. Sí, bueno, nosotros supimos cuál era el reclamo puntual, aquí lo dijo David Marconi. A ver, a mí lo que más me llama la atención, no sé si hay, no sé si llega a nivel de crisis lo que está pasando en la cuestión intrasindical. Lo digo del sindicato, puertas adentro, recordemos que el conflicto de los recolectores le llenó de humo, la oficina Martín en Lastra, que está súper dolido, Roberto, por esto. Bueno, hay alguna cuestión, hay algún grupo que, como bien decía Roberto, bueno, de última que vengan a disputar aquí lo que puede ser la dirigencia del gremio. Y de hecho los recolectores también firmaron con el municipio o rubricaron este acuerdo por fuera del sindicato. Claro, que no estaba ni enterado. Claro, entonces hay alguna cuestión de áreas que están como independientemente tratando de ir a negociar en relación directa con el Ejecutivo.